Bueno, vamos a seguir hablando del escándalo de Francis Puch, el hermano de Chimo Puch, que usted no lo verá en los telediarios, pero ya aquí en Periodista Digital le hemos dedicado bastante espacio contando los negociantes del hermanísimo, negociantes que llevan años y años con sus empresas trincando dinero del valenciano, del catalán, de autonomías diversas, de las televisiones autonómicas, bueno, un caza subvenciones de esos que saben cómo hacerlo y aparte porta un apellido que tiene mucha influencia y mucho poder. Y queremos saber qué se está hablando en Valencia de este caso, porque insistimos, si hubiese sido otro partido, quizás el Partido Popular, pues ya lo estarían contando en todas las televisiones del mundo. José María Llanos, que es el presidente de Vox en Valencia, diputado en las Cortes. José María, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, encantado de saludarte, Luis. Bueno, cuéntenos, ¿qué está pasando con el escándalo de Francis Puig? ¿Qué se dice en Valencia? Me imagino que ante un escándalo así, bueno, en otras situaciones, si este fuera quizás un país más o menos normal, este señor debería presentar su dimisión, ¿no? Me refiero al presidente de la Generalitat, porque este caso es indecente, que pillar al hermano dirigiendo un cártel de empresas para hacerse con ayudas públicas y unas conversaciones de WhatsApp, que bueno, que son para dar de comer aparte, ya me dirá. Efectivamente, es una situación muy grave, no es nuevo, esto ya ha ocurrido desde hace décadas por la propia familia, también otra trama, otro cártel, ¿no?, por la propia familia Puyol, que desde la Generalitat de Cataluña estaban subvencionando empresas de este señor, el señor Francis Puig, para que promocionara el catalán, para someternos al catalán por encima de nuestra lengua propia, que es el valenciano, aquí en la Comunidad Valenciana, y también incluso para extenderlo a la Comunidad de Aragón, ¿no? Ya lleva mucho tiempo, pero lo más grave, efectivamente, se produce en estos momentos, en los últimos años y en los últimos tiempos, porque es el hermano del presidente de la Generalitat Valenciana. Eso es lo que mayor gravedad tiene, si cabe, desde el punto de vista político, ¿no? Es como se utiliza, bueno, pues la relación familiar, se utilizan esos contactos para crear tramas, bueno, pues por medio de empresas creadas ad hoc para los fines, además ideológicos, que se pretenden desde el propio señor Puig y sus adláteres, ¿no? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, se pactaron, ha sido denunciado por el Consejo de la Competencia, que depende de la Consellería de Hacienda de la propia Generalitat Valenciana, ha sido denunciado por pactar precios con algunas de sus empresas para, bueno, para contratos de corresponsalías en la televisión pública valenciana, en Apunt, ¿no? Y, bueno, se prevé incluso que se pueda solicitar que ya no pueda volver a contratar esas empresas, pero, bueno, entonces aparecerán otras. Lo bien cierto es que, para hacer política sectaria, política ideológica y para llenarse los bolsillos, se está aprovechando, evidentemente, de la relación personal que tiene, nada menos que de hermano fraternal con nuestro presidente de la Generalitat, el señor Puig. Y el señor Puig nos decía que esto no le afectaba al presidente. Lo dijo así públicamente. Dijo que este tema no afectaba al presidente de la Generalitat. Pues bien, estas últimas ayudas que conocemos, alrededor de 300.000 euros, que en el 2020 la Generalitat de Cataluña también le dio a las empresas del hermano de nuestro presidente, resulta que, curiosamente, no salieron de ninguna consellería catalana, salieron de presidencia de la Generalitat catalana. Es decir, el presidente de la Generalitat catalana, porque sí, le concede unas ayudas al señor Puig, hermano de nuestro presidente de la Generalitat valenciana. Y nuestro presidente de la Generalitat valenciana dice que todas las subvenciones que le dan a las empresas del señor Puig, aquí en la comunidad valenciana, no le afectan a presidencia de la Generalitat valenciana. Un poco incongruente, ¿no? Bueno, a mí me interesa mucho el tema... Bueno, ahí se me está colando el audio, no sé por qué. Bueno, hay un... Este es un tema, José María, que usted ha planteado muy interesante, porque son los nexos entre la Generalitat de Cataluña y la familia Puig. Porque, vamos a recordar que el gobierno de Puyol, desde el 2003, le ha entregado a Francis Puig, en subvenciones, unos casi 600.000 euros, desde el año 2003, por lo menos esos son los papeles que la documentación, que en este momento conste que se ha denunciado. Aparte de que le dieron un premio nacional de radiodifusión, de radiodifusión, dotado por 15.000 euros. Esto se lo dio Puyol a Francis Puig. En ese momento, Chimo Puig era alcalde de Morella, la capital de la comarca donde este señor tenía la radio. Puig fue alcalde entre 1995 y 2012. Y, en ese momento, ¿por qué premio eran a la familia Puig? Pues por una sencilla razón. La familia Puig estaba haciendo el vehículo de promoción del catalán dentro de Valencia. Es decir, se estaban llenando los bolsillos, promocionando al catalán en Valencia. Y luego, después, parece que le cogieron el gustito, porque también hicieron lo mismo con el valenciano, como hemos visto. Es decir, estaban trincando dinero público para el fomento del valenciano, el fomento de la mierda del valenciano, como dijo Francis Puig en uno de los WhatsApp. Ya sabemos, entonces, el respeto que tienen o para qué sirven estas lenguas para estos nacionalistas camuflados. Claro, esa es la cuestión. Es decir, ellos lo plantean como la defensa de nuestra identidad, de nuestra historia, de nuestra cultura, nada más lejos de la realidad, por dos motivos. Primero, porque lo que están fomentando bajo el nombre de valenciano no es el valenciano propio, que es nuestra lengua propia de los valencianos, que aparece en las normas del Puig, con una gramática propia, con un siglo de oro propio, sino que es el catalán. Eso es lo que están promocionando al catalán. ¿Para qué? Para hacer lo que ellos llaman la francha, la franja mediterránea. Es decir, esos ilusorios países catalanes que nunca han existido, que también se quieren extender incluso a Aragón, convirtiendo a Cataluña casi en un imperio de imperios, cuando la historia les desmentiría. Por tanto, por una parte, es una forma de manipular lo que es nuestra verdadera lengua propia, junto al español, que es el valenciano, con una gramática propia, y un siglo de oro que nunca tuvo el catalán. Desde luego, eso está así. Eso no se puede cambiar porque es la verdadera historia. Y por otra, es la excusa para hacerse rico. Porque les da igual, valenciano, que catalán. Les da igual. Lo que pasa es que han encontrado, digamos, la piedra roseta. Es decir, han encontrado cómo sacar los dineros de Cataluña, de los partidos nacionales. De los botines autonómicos. Claro, claro, efectivamente. Y más, además, en unos tiempos en los que no solo por la pandemia que estamos sufriendo, por la crisis también económica que estamos sufriendo, y que nos va a durar mucho, por desgracia, sino España no es rica y aquí vivimos todos, vamos, en las Bahamas, ¿no? Aquí vivimos con el esfuerzo y con el sudor de todos los ciudadanos. Por tanto, utilizar todos estos dineros para hacer política partidista, dinero público. Porque es que esta gente cree que el dinero público no es de nadie. No, no, no. Carmen Calvo, Dixit. Efectivamente, el dinero es de los ciudadanos, que se ofrece a la administración para que ofrezca un verdadero servicio público, no para servirse en su propio beneficio del dinero de los ciudadanos. Por tanto, por una parte está en ponernos una lengua que no es nuestra en la comunidad valenciana, para crear una ilusión inexistente de unos falsos países catalanes. Y por otra, la lengua, que les da igual una u otra, es el argumento, es la herramienta, es la excusa para borrarse los bolsillos con el dinero público. José María, ahora vamos a, entremos en política, porque esto también tiene mucho que ver con la pésima relación que mantienen los que en este momento han firmado ese pacto del botánico, ¿no? Es decir, las relaciones entre el Partido Socialista Valenciano y Compromís. Entonces, por cierto, no sé si Mónica Oltra ya ha aparecido con la camiseta del Wanted con la cara del hermano de Chimo Puig. Me parece que no. No, no la veremos, ¿no? A fecha de ahora no. Y, bueno, nunca se sabe. No hay que decir de esta agua no beberé, porque también está cayendo un poco en desgracia. A lo mejor cualquier día aparece con esa camiseta. No lo creo, la verdad. Pero sí que tienen que ver, porque esto, si, corríjame, pero esto es una denuncia que sale de parte de Compromís, ¿no? Es decir, aquí, por lo que están diciendo, ayer unas informaciones del diario El Mundo, porque, vamos a ver, es muy raro, muy raro, que alguien, un funcionario de una televisión autonómica denuncie al hermano del presidente de esa comunidad autonómica. Aquí, esto, como que huele el tufillo a vendetta política. Bueno, la verdad, Luis, es que esas cosas nunca se saben del todo. Y, mire, yo, desde la primera vez que llegamos a las Cortes, le voy a poner un ejemplo personal, que cuando registras la primera iniciativa, antes de que se le haya puesto el sello, ya se han entrado todos los medios, y, por tanto, parece que nada es privado o nada queda fuera del conocimiento público. Sí se quiere, porque los medios son los que lo hacen. Lo que está claro es que hay una fricción importante entre los socios del tripartito, entre los socios del gobierno, y lo que está claro es que también la oposición estamos presionando. De forma que, bueno, de alguna manera se están pasando la pelota unos a otros, diciendo, cuidado, que si te escoras demasiado no te voy a defender, cuidado que me necesitas para gobernar, cuidado que yo soy más nacionalista que tú, no, yo soy más nacionalista que tú. En fin, de alguna manera es un juego de poder que están realizando, fundamentalmente, Compromís y el PSPB, el Partido Socialista de nuestra comunidad, porque Podemos es, digamos, un socio que podríamos considerar como un cero a la izquierda en este gobierno del tripartito. Ahora, José María, qué buen negocio haber resucitado para la izquierda la televisión autonómica. Ahora ya sabemos por qué querían reabrirla, porque todos los días tenemos un escándalo, hay que, también ahí hay contratos por prevaricación en la adjudicación de una serie que costó 1,3 millones de euros, la serie La Tramuntana, y resulta que el administrador de la productora era Faustino Atienza, que era un ex concejal del PSPB. Realmente, entendemos por qué les interesaba tanto el fomento al valenciano y reabrir la televisión pública. Es que se los llevan caliente de todos lados. Eso es así. Desde Vox ya sabes que nosotros estamos en contra de la existencia de estas televisiones públicas. Primero porque hoy en día no hace falta ese servicio público cuando hay tantos medios privados que pueden ofrecer ese servicio a nivel ya no autonómico, provincial y local, porque existen y además está muy bien que existan en libre competencia. Y en segundo lugar, porque al final se han convertido, probablemente lo fueron siempre, no nos vamos a engañar, no solo ahora sino también con otros gobiernos, porque se han utilizado como arma política, no de información, sino de control de la información y muchas veces de desinformación. Por tanto, está claro que APUN era, vamos, tenían que abrirlo sí o sí, la televisión autonómica la tenían que abrir sí o sí porque era su escaparate, su escaparate más claro para llegar a toda la ciudadanía valenciana. Ya sabemos la importancia de los medios. Es cierto que hoy existen las redes sociales que también se están encargando las grandes empresas multinacionales de controlar, pero bueno, aún existe cierta libertad, pero también es cierto que la inmensa mayoría de la ciudadanía todavía sigue escuchando y haciendo caso, gracias a Dios cada vez menos, pero haciendo caso de las noticias que salen por esa pantalla del televisor. Por tanto, era importante controlar la información y era importante abrir la televisión autonómica para esos fines. Pero si no la televisión autonómica son otros medios, porque si vemos, si hacemos un repaso de las subvenciones que el señor Puig ha dado un poco antes de final de año a los medios informativos, prensa, radio y televisión, vemos también cómo esas garras de la manipulación o del control de la información se extienden, por desgracia, también a medios privados en tiempos en tiempos de tanta carestía en la que de alguna forma se quiere apesebrar por medio de subvenciones. Pero desde luego Apunt es un magnífico escaparate para el gobierno socialcomunista del tripartito. Bueno, no quiero terminar esta charla hablando de la situación terrible que están pasando los hosteleros valencianos. nosotros solemos conectar a veces con Fidel Molina que es el presidente de SOS Hostelería Valencia y ustedes desde Vox Ana Vega por ejemplo ha dicho que la hostelería no es el culpable de los contagios que es el botánico, es decir, es el gobierno autonómico el que debería pedir perdón por la ruina a la que ha llevado a los hosteleros. En este momento ¿cómo está la situación? Ya estamos en una tercera ola probablemente vendrán una cuarta, una quinta porque ya sabemos que no tienen ningún tipo de solución para lo que está pasando. Efectivamente es que lo que ha hecho el gobierno del botánico el gobierno de la comunidad valenciana ha sido al principio quitar importancia a lo que pasaba a lo que nos venía encima después decir que era imprevisible y no tomar las medidas para gestionar una catástrofe en este caso sanitaria pero una administración tiene que estar preparada para administrar catástrofes sean sanitarias o de cualquier otro tipo como pueden ser atmosféricas y ahora han pasado a criminalizar a la ciudadanía. Es decir, los contagios crecen porque nos relacionamos. Los contagios crecen porque estamos en una terraza o los contagios crecen porque un bar necesita comer y ofrece un servicio público a la ciudadanía pero no crecen porque estén los transportes públicos llenos autobuses y metro llenos a rebosar. Parece para este botánico que no crecen cuando los colegios están llenos sin las medidas sanitarias y de seguridad suficientes no crecen cuando las universidades y hemos visto estos últimos días hemos visto los pasillos y las aulas llenas de universitarios cuando al menos a esos niveles en los que ya son personas independientes quizá se podría haber servido como ya se hizo en la primera ola de una formación online. Es decir, que aquí echamos la culpa a quien conviene a quien parece que les conviene y por qué conviene cargarse la hostelería. Bueno, lo dijo hace unos días también un concejal de Podemos del Ayuntamiento de Castellón dijo que hay que acabar con lo que es la economía de bajo coste del turismo el comercio y el ocio. ¿Cómo se nota que no ha trabajado en su vida? Efectivamente así es. Él hablaba de unas políticas de la economía sostenible y que había que cargarse el turismo la hostelería el ocio y el comercio de bajo coste. O sea, que ya ni lo disimulan ¿no? Es decir, al principio disimulaban porque, claro, Garzón asomó demasiado el copete cuando dijo que la hostelería era eso era de bajo valor añadido después tuvieron que recular pero la verdad es lo que piensan es decir, en el fondo lo que dicen es que esto desprecian a la clase trabajadora si ellos al final son unos ricachones Efectivamente ellos son una oligarquía que nos quieren a la clase media destrozada cuando es la que sostiene y ha levantado un país como España que no olvidemos que llegamos a ser octava potencia mundial y ahora estamos al pie de los caballos y lo que quieren es cargarse la clase media y quieren cargarse la clase trabajadora el autónomo el autónomo no les conviene la pequeña empresa no les conviene porque son los que generan riqueza y los que hacen que nuestra economía funcione que haya ahorro y que haya inversión ellos lo que quieren es una ciudadanía apesebrada subvencionada debilitada y sometida a un mínimo vital mientras lo haya y a cargadas de racionamiento y no estoy exagerando es que son las políticas que están aplicando desde el punto de vista más estrictamente comunista no lo niegan en el parlamento autonómico todos los días están diciendo podemos socios del tripartito compromiso socios del tripartito están diciendo que son comunistas y a mucha honra pues oiga tendrían que hacérselo mirar porque desde luego eso supone la destrucción de toda la ciudadanía valenciana y española no y no está exagerando y hay no sé que se vayan a ver lo que han hecho en los países donde han gobernado en los países donde esta gente ha mandado durante muchos y muchos años que vayan a Argentina que vayan a Venezuela que vayan a Cuba que vayan a a Bolivia y vean cuántos millones de personas dependen hoy de un de un chequecito del Estado porque eso es a todo a lo que pueden aspirar o sea estamos hablando de y yo entiendo que aquí en España no se sepa pero estamos hablando de millones de niños que no han visto a sus padres trabajar en la vida eso es eso es realmente triste y eso no propone ninguna esperanza ni ningún futuro para una sociedad es decir cuando estando en casa sometido a una cartilla de racionamiento cuando llega resulta que no se puede aspirar a nada más que el esfuerzo no se valora no se premia que no se subvenciona que no se ayuda a los que quieren a los que tienen iniciativa a los que quieren hacer crecer la economía pues evidentemente nos encontramos en esa situación en situaciones de países que pueden llegar absolutamente a su desarrollo y a su destrucción desde la propia administración pública lo vamos a dejar aquí José María Llano como siempre un placer gracias por atendernos y bueno seguimos en contacto para lo que esté pasando en Valencia cuando si usted la ve si usted llega a ver a Mónica Ultra con la camiseta de la hermano de Puch avísenos envíenos una foto o algo y bueno pendientes del próximo escándalo de la televisión autonómica que estará al caer seguramente desde luego pues nada encantado como siempre Luis muchas gracias un saludo a todos tus espectadores y tus oyentes y no esperes pronto esa camiseta porque creo que creo que no va a llegar un abrazo fuerte otro grande entonces